¿Qué es el semestre de la Escuela Municipal de Artes? El taller de breakdance y también de danzas urbanas impartido por el B-Boy Fausto Núñez Rangel. Bueno, este taller está llevando a cabo todos los jueves de 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde. Y estamos también con el taller de teatro. El taller de teatro está llevando todos los jueves de 6 de la tarde y los sábados a las 6 de la tarde también, impartido por el licenciado en arte dramático Alfredo Ledesma. Se les hace la invitación para que se incorporen. Todavía hay lugares, todavía se está aceptando por ahí gente, quedan algunos huecos. Continúa también el área de música, el área de ballet clásico, que en este caso está también echando a andar el taller de ballet, el baby ballet. Para niñas de 3 a 5 años todavía hay espacio también en el baby ballet. Y bueno, en las demás áreas de pintura, en el área también de teatro, bueno, en todas las áreas de la escuela que se siguen trabajando. Sí, mira, por ejemplo, tenemos algunos talleres que están subsidiados gracias a la gestión municipal. Por ejemplo, el taller de teatro es un taller que no tiene costo, es gratuito. El taller de danza urbana y breakdance, bueno, ese tiene un mes gratis. También, bueno, te comento de otras actividades que tiene la Escuela de Artes. Por ahí, bueno, el coro formativo se estará presentando el día 24 con un concierto de música sacra en Atotonilco. Y también, bueno, estará visitando lo que es el día 25 y 26 del mes de marzo a la ciudad de San Miguel de Allende. Estará por ahí una invitación que recibimos de parte de la Dirección de Cultura de San Miguel de Allende. Y, bueno, es la cuestión de que se acerquen los grupos culturales y se armanen por ahí un poquito.